Nosotras nos llamamos Jalialia, es un nombre de idioma quechua. Nosotros vamos a hacer un proyecto que lo que queremos hacer es dar un espacio en internet a un grupo de personas que se llaman Madre Tierra de Chivilcoy, que son alrededor de 10 personas que se juntan, que empezaron a abarcir con el derecho de todos los originarios. Bueno, la idea de nuestro proyecto es ver un poco cómo están los problemas que hay en la sociedad y más o menos plantear, o sea, cómo se puede cambiarlos, ayudar. El IME lo que hicieron en el video. Y más que nada, como que la idea era crear un estilo de política sin partidarias, sino que sea ayudar. O sea, que no ayudar a uno mismo, sino ayudar al otro, ayudar al prójimo. Y bueno, la idea era un proyecto a largo plazo, en donde se pueda crear, o sea, como el candidato ideal para 2023. No hay un chiste, no hay un serio. Eso sería, bueno, YouTube, Facebook, creo que los blogs, y Twitter más o menos en donde se pueda exponer. Y bueno, ese es el cierre del IME de 2023. Todo eso es el mismo, ¿sabes? No hay un modelo. No hay un modelo. Bueno, nuestro proyecto que se llama Comunidades es la conjunción de comunicación y culturales. En realidad lo que más o menos vamos a abarcar van a ser cuatro tipos de expresiones artísticas, la literatura, el cine, la música y el teatro. En realidad, bueno, vamos a tratar de... Nuestros objetivos principales son difundir obras, creaciones y obras artísticas, actividades culturales gratuitas, porque en realidad lo que es cartelera la mayoría de las veces sale lo que es pago, las cosas que hacen de gente en particular, y cuando muchas veces el gobierno de la ciudad o entidades X o municipales sacan obras o conciertos gratuitos y no son muy difundidos, salvo que uno se interese demasiado. Músicos y bandas nuevas, lo que tiene que ver esto es que, bueno, vamos a trabajar con un grupo reducido que va a ser de la Universidad de Buenos Aires. Entonces... Entonces... Bueno, y eso, que los objetivos es que... Eso, que, digamos, difundir lo que en realidad no se conoce, que por eso hacen estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Para darle pantalla. Maximizarlo o apretar a ver. Y tener pantalla completa. Bueno, como hoy veíamos en el video Que aparecían en las marquitas Milujín Siempre preponderando el arte Nosotros encontramos un problema Que es que hay pocos espacios para tocar en vivo Para bandas que están comenzando Las bandas que uno dice Ander, Indie Esto es por varias causas O sea, porque en el lugar que existen Cobran mucho para lo que pueden pagar los chicos Además cierran los locales Se tarda mucho en habilitarlos Los que tienen habilitaciones a veces no quieren usarlas Porque dicen que se les ha malido Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Vamos a crear una comunidad Hacer que gente que tenga Y que quiera ofrecer sus espacios O sea, terrazas, patios, jardines Y a su vez acerquen a la gente que quiera En este caso, por ejemplo, músicos O también pueden ser artistas plásticos Que quieran exponer Poetas que quieran recitar Etcétera, etcétera Y la tercera pata que también es muy importante Es la gente que quiera participar de eso como público Y además interactuar con esas expresiones artísticas Y así vamos a ayudar a organizar mil festivales ¿No? Mil festivales, performances, etcétera ¿Cómo lo vamos a hacer? Convocando a través de redes sociales Vamos a formar un grupo principal En una plataforma Y después utilizar otras Como Twitter o MySpace Para promocionar Vamos a generar contacto con gente Digamos que Como los trendsetters O como uno diría Que están en la pomada Y que a su vez pueden Arendar más que uno Y así esparcir la palabra Que se va recalimentando A medida que más gente se involucra Y después vamos a ir registrando las experiencias Para postearlas justamente En todas las plataformas que manejaremos Y así esparcir la palabra A medida que más gente se involucra Y después vamos a ir registrando las experiencias Para postearlas justamente en todas las plataformas que manejaremos Y así esparcir la palabra Aquí la palabra Allá abajo Ahí está, ahí está el C5 F5, perdón Cuando somos mates lo miramos No tiene por qué el grupo, el nombre El proyecto se llama Rubro Empleo Todavía no sabemos si es de Está definido, pero bueno La idea es reflexionar acerca de la problemática Que tenemos todos como estudiantes Ya sea de comunicación, distintas La rama humanística A la hora de encontrar trabajo de lo que realmente Uno estudia Para eso se crearon Va a haber dos personajes La blanesa y Lucas Cote Que van a contar sus experiencias Dramatizaciones acerca de la búsqueda de empleo De lo que realmente le gusta O sea, de lo que realmente estudia De ahí también el tema del video de antes Hay un cierto margen tragicómico A través de... bueno Ellos buscan laburo a través de entrevistas Clasificados Páginas Páginas de internet Nosotros mismos, el amigo nuestro Buscan el computrabajo Nosotros no encontramos una show Nos encontramos una show Nos encontramos un laburo de lo que uno estudia Y... Tenían estos dos personajes Para darle el dado del humor Digamos a eso Que ellos muestren Fracasos Preteras de entrevistas Hoy en día La idea de conseguir laburo De lo que a uno le gusta es Es como una de las cosas ¿Para viajar? Gracias. ¿Qué es lo que se hace es que la gente sepa a qué lugares ir, a qué lugares no ir, cuáles son los lugares más recomendados? Y además, a partir de los dispositivos de todo lo que sería blog, facebook, twitter, que la gente se vaya contactando y vaya subiendo experiencias, vaya subiendo fotos, haciendo videos, cuáles son los lugares más recomendados para ir. Todo lo que usamos en el escenario es lo que sea alternativo, para ser de hold, hostels, campings, que se cree como una comunidad para compartir consejos de dónde quedarse, dónde conviene, dónde no. Le digo también que la gente pueda ir a lugares recomendados por lo dentro, de la comunidad de esa forma. Bueno, haciéndole honor a la cátedra, el nombre del grupo es Remusicalizar, como es, y el nombre del proyecto también. El objetivo que tenemos es bastante ambicioso, que es que las personas, casi siempre todos, tienen un tema que les gusta o que no pueden parar de escuchar y que tal vez no es contemporáneo o es de décadas anteriores, y lo que queremos es que la gente nos ponga qué tema es, qué tiene que quede para la posteridad, vamos a decir. Y bueno, está dirigido para todas las personas, como dice ahí en la diapositiva, para todos los que les gusta la música y no tengan vergüenza, porque también una parte del proyecto es que la gente suba sus videos cantando el estribillo de ese tema que les gusta, o haciendo una coreografía o algo protestivo. Es bastante ambicioso. La idea es empezar, por ejemplo, que nos digan, bueno, ¿cuál es este tema? ¿Por qué? ¿Por qué no otro? Y bueno, después sí, en mediáticos, o sea, primero tendremos que poner acá a nosotros, subiremos nuestras canciones, y bueno, esperamos que luego la gente se compre, o si no, ahora vamos a ocupar la fuerza para que... ¡Palo! Bueno, no definimos la red social, supongo que vamos a necesitar de la mayoría, de Facebook, de Twitter, de todas. Y bueno, el objetivo general es crear una comunidad interactiva, cuanto más se sumen, mejor. Sí, fue el técnico de ayer nos quedamos como... Es muy parecido al proyecto que hicieron ustedes. Pero bueno, todo el día... Esa ocasión lo vimos en el teléfono. Claro, partimos de la base, bueno, ¿qué temas queremos que se escuche en el futuro? ¿No? Y a los demás, ¿qué temas les pedían que se sigan escuchando? Y armar como un ranking y participar... A mí me diría que se vote, que haya como votaciones hubo este video... ¡No! ¡Nosask el abrazo! ¡No! 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 ¡Muyo, hola! ¡Muyo, hola! ¡Muyo, hola! Gracias.